Con el fin de abastecer el banco de sangre del principal centro asistencial del país, médicos comenzaron la gran campaña de captación en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas, invitando a los hondureños a donar porque una pinta de sangre puede salvar tres vidas. Estamos invitando nuevamente a toda la población hondureña para que venga a donar. Aquí estamos en el edificio CM2 de Ciencias Médicas de 8 a 5, martes y miércoles. ¿Esos son los requisitos, doctora, para que una persona venga a donar? Bueno, que no anden agripados, que anden bien comidos, que no anden con malestar general y que tengan un peso promedio. Apenas iniciaba la campaña cuando un joven, estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina, se postuló como el primer donante. Después de él, uno a uno fueron llegando más jóvenes. Siempre que las veces que he donado me gusta, pues porque es algo que no me cuesta nada. Entonces, ayudar a alguien y yo no sé cuándo puedo requerirlo también. Se animen, que no cuesta nada, no cuesta ni media hora del tiempo. Y es súper rápido y no sabemos cuándo podemos requerir una ayuda también así. Hay muchas personas que lo necesitan y creo que como estudiantes de medicina tenemos un compromiso social con eso. Y bueno, no veo por qué no hacerlo. Así que invito a todas las personas, bueno, en general a todos los estudiantes que estamos aquí cerca, que nos tomemos unos cuantos minutos, que eso se tarda para que podamos ayudar a salvar una vida. Si usted no donó sangre este día, no se preocupe, pues la captación continúa mañana miércoles en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Solo tiene que apersonarse en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas y decir que quiere salvar vidas.